Buenos días, soy la autora Ruth Rojas Sandoval, actualmente coordinadora del centro quirúrgico del Instituto de Salud del Niño San Borja. Damos atención anestésica para las diferentes especialidades que ofrece el instituto. Tenemos anestesia en cirugía cardiaca, neurocirugía, cirugía pediátrica, en cirugía neonatal, en las diferentes especialidades quirúrgicas como traumatología, cirugía plástica, oftalmología. Buenos días, mi nombre es Rocío Ponce, soy enfermera cardiovascular de la sala de operaciones del Instituto Nacional del Niño San Borja. Antes de recibir al paciente tenemos que chequear que toda nuestra sala de operaciones esté completamente equipada y lista. Tratamos de brindarle calidez al paciente. Los niños cuando ingresan están nerviosos, con mucha pena de separarse de sus padres. Sin embargo, nosotros nos convertimos en la mamá, en el papá de ese niño y tratamos de pasarles esa tranquilidad, de que estén lo mejor que puedan hasta que se queden dormidos y podamos atenderlos. Mi nombre es Noemí Cecilia Caballero Olivia, soy técnica de enfermería del Instituto Nacional del Niño San Borja. Trabajo en el área de sala de operaciones de recuperación. Este es un área donde los pacientes salen después de haber sido anestesiados, después de la cirugía. Este es un área donde se van a recuperar de la anestesia, posanestesia. Y hay muchos pacientes, otros todavía están dormidos, otros ya van despertando, otros ya están despiertos. Entonces, en constante alerta con todos los pacientes, a pesar de que las mamitas están con cada uno de ellos, nosotros lo que buscamos en los pacientes es que se recuperen lo más rápido y se retiren a su casa o a sus áreas de hospitalización. Uno no podría trabajar sin el otro. Todos tienen un papel fundamental y primordial en la atención del paciente. Muy felices de atender a todos los niños que vienen a nuestro instituto de diferentes lugares del país y queremos seguir brindándole lo mejor de nosotros en todo sentido. ¡Gracias!